saludarte candidato del PRI a la gubernatura de la Ciudad de México, un puesto muy importante para el país, aquí se cocinan muchas cosas en el centro para todo México, aquí tenemos una parte federal, aquí tenemos una parte que sería estatal, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo te sientes luego del segundo debate? Sí, espero no pelearme contigo como se peleó Alejandra Barrales con Ciro Gómez Leyva hoy en la mañana. ¿Cómo te fue? A ver, cuéntame, porque ahorita también comentamos eso. Primero decirte que siendo como siempre profundamente feliz de estar en tu programa, de reiterarte mi admiración por tu gran carrera, Fer, y por tu liderazgo, y segundo, pues muy contento porque fue un debate muy bueno, se puso calientito ayer, pero sobre todo a mí me tocó la parte de explicar por qué estamos tan mal. Imagínate, el debate fue de economía y de desarrollo social. De economía, pues, ¿cuál es el principal indicador? El empleo. En 20 años se han perdido 3.3 millones de empleos. ¿Por qué? Por una profunda hostilidad a la inversión. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Somos la ciudad número 31 en competitividad del país. ¿Y deberíamos de ser? La uno. Somos la capital, somos la sede financiera, aquí está el aeropuerto más grande, aquí está el PIB per cápita más alto, pero el hecho de burocratizar la economía y la corrupción que impera, pues, ha ahuyentado las inversiones. Imagínate que si alguien tiene un peso y lo quiere invertir en México, su decisión número 31 es invertirlo en la Ciudad de México, porque hemos sido profundas, bueno, han sido estos gobiernos profundamente ineficaces en la promoción económica. Y el otro es desarrollo social. ¿Cuál es el principal indicador de desarrollo social? Pobreza. 2.4 millones de nuevos pobres con los gobiernos del PRD y Morena. ¿Y sabes por qué? Porque desde que llegaron se pusieron a dar programas sociales. Está bien, pero lo que hicieron fue definir o escoger a quién se los daban de conformidad con su voto. Entonces, tú dices, yo voy a dar un programa social para los adultos mayores, pero no se los voy a dar a los que voten por otro partido. Pues entonces, nunca vas a acabar con la... Por supuesto. Pero ha sido el deporte de estos dos partidos condicionar el voto. Ahora, ayer en el debate resaltaste dos cuestiones que me parecieron fueron la punta de lanza y que pudieras tener un extraordinario resultado en función de la gente que quiere ahora contigo y que ayer no. Sí, cómo no. Lo primero, Claudia Sheinbaum, te voy a meter a la cárcel por el tema de Repsamen. Pues sí, mira... Y dos, lo de la estafa de la Ciudad de México que tiene que ver con el Paseo de los Poetas. Es correcto. A ver, podrías, para la gente de la República Mexicana, para la gente de la Ciudad de México, ¿qué quieres decir con eso? Primero, hablar de una desgracia, lamentablemente, que ocurrió el 19 de septiembre en los sismos cuando colapsó una parte del colegio Repsamen, donde la delegada era Claudia Sheinbaum. Los funcionarios públicos cometen delitos por comisión, literalmente, por cometer algún acto ilícito o por omisión. Y en este caso, Claudia Sheinbaum tuvo el expediente de dos irregularidades centrales en el colegio Repsamen desde hace... de un año atrás al propio sismo. Sabía que habían construcciones irregulares y sabía que se violaban los usos de suelo en ese colegio. ¿Qué pasó? No hizo nada. Se vino el sismo del 7 y, aún con esa advertencia, no hizo nada. No estaba bien delimitada la trayectoria de salida en materia de protección civil. Entonces, los niños y adultos que murieron, desgraciadamente, fue porque se fueron por una ruta que no era la correcta para desalojar un edificio. ¿Quién es el que debe de verificar eso? El delegado o la delegada. Y yo por eso, con elementos objetivos, no subjetivos, le dije, tú no deberías estar en este debate, tú deberías estar purgando una condena por un delito de omisión como servidora pública que resultó en el homicidio culposo, si tú quieres, de personas. Lo segundo, nos estamos dando cuenta, y hoy mi equipo de trabajo está en una conferencia de prensa explicando todo el tema de una gran estafa en la Ciudad de México, en el desarrollo, en los primeros años de la década del 2000, en Santa Fe. Se hicieron dos puentes, los famosos puentes de los poetas, pero no se hizo la obra de manera ordinaria. Si tú quieres hacer un puente en una ciudad, llamas a una licitación y les dices, yo quiero hacer un puente con tales características, empresas, ¿quién lo hace? Bueno, pues nosotros, ¿quién me da el mejor precio y la mejor calidad? Ah, bueno, pues ganas tú. Ellos le asignaron la obra a dos empresas. Esas dos empresas fueron pagadas de dos maneras. Les dieron 850 millones de pesos y, además, les dieron un terreno de 42 hectáreas, que es un bosque. Es un bosque donde está hoy un fraccionamiento muy lujoso. La autorización para desincorporar ese bosque y hacerlo zona urbana la dio Claudia Sheinbaum. Pero te quiero decir, ¿sabes cuánto cuesta ese terreno hoy? El terreno que les cedieron sin costo alguno a las empresas cuesta 25 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto hubiera costado el puente si lo hubieran hecho por la buena? Hubiera costado 2,700 millones de pesos. Estamos hablando que pagaron un sobrecosto de casi 11 veces más de lo que cuesta un puente. Perdimos un bosque y, además, a una colonia de bajos ingresos que está abajo del puente, que se llama El Batán, en Álvaro Obregón, le quitaron el agua. Entonces, esos son síntomas de las conductas por las cuales yo estoy aquí. Yo estoy aquí como ciudadano para denunciarlas, corregirlas y tener un gobierno por lo menos honesto y eficaz. Miquel Arreola, para irnos a pausa, ¿amaneciste con buen resultado del debate? Yo creo que muy bueno. ¿Subiste, bajaste, mantuviste? Ahorita estamos haciendo un sondeo propio, pero de las 10 encuestas que soltaron las páginas de Internet, o los diversos sitios, en el 90%, en los sondeos, estamos en primer lugar. O sea, llevas dos debates ganados de tres. Pues sí, yo espero que el tercero también. El tercero va a ser muy cercano a la elección, es muy importante, es el día 20. ¿Con qué diferencia, para irnos a pausa, con qué diferencia empezaste en esta carrera para la jefatura del gobierno? Yo empecé a 52 puntos de Claudia Sheinbaum, yo tenía 6 y ella 58, y hoy tengo 24 y ella 38. Acortamos esa brecha a 13 puntos, es increíble. ¿A cuarenta y tantos días? A cuarenta y tantos días, con tendencia positiva. O sea, ¿crees ganar? Sí, yo estoy muy seguro que si sigo trabajando, que si no caigo en la arrogancia como Claudia, que si me pongo el objetivo primero de que la diferencia sea de un dígito, vamos a ganar esta elección. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunta, fíjense amigos de la República, ¿qué estaban haciendo hace de cinco horas para acá? ¿Qué estaban haciendo? Ya desayunaron, ya fueron a trabajar. Algunos durmiendo. Algunos durmiendo, bueno. Hay personas que están paradas, paradas, hace cinco horas en un tráfico de Querétaro para entrar a México, a la Ciudad de México. Entonces, alguien te pregunta aquí, ya en un nivel de desesperación, Juan Pablo García, dice, ¿qué va a hacer para evitar los cierres, los accesos a la Ciudad de México? Llevo cinco horas de Querétaro a Santa Fe y nada más no puedo, no puedo. Pues mira, Juan Pablo. ¿Qué desesperación, Juan Pablo García? Juan Pablo, yo lo que voy a hacer es regular las marchas. Me han dicho algunos autoritario, pero yo creo que los capitalinos estamos hartos. Hoy estás ahí parado porque hubo un conflicto en algún otro estado de la República y vienen 50 personas a tapar una arteria de la ciudad. Eso es totalmente inaceptable. ¿Cómo voy a regularlas? Entonces, el que quiera marchar, que pida permiso y que se someta a los horarios y a los lugares que le designe la ciudad, que garantice los posibles daños a la infraestructura de la ciudad. Y si no quiere pedir permiso, ahí sí vamos a tener toda la legitimidad para quitarlos de la calle, porque hay que proteger el derecho a la manifestación, sí, pero también hay que proteger el derecho a libre tránsito de todos los ciudadanos y ya estamos hartos de que nos tapen 50, una arteria de un millón y que estemos perdiendo todo el día en el tráfico con desesperación, con un sentido de que están abusando de nosotros. ¿Sabes por qué, Fer? Porque hoy hay total ausencia de autoridad en la Ciudad de México. ¿Dónde está el jefe de gobierno ahorita? Si la gente lleva cinco horas ahí, ¿no ha negociado el jefe de gobierno que se quiten? Son sus calles, es su autoridad. Queremos una autoridad que nos sirva y que se imponga en la Ciudad de México. Oye, de veras, como dices en el anuncio, ¿todo es culpa de Morena? Todo es culpa de Morena y PRD. Sí, porque tienen primero un modelo donde no gobiernan para nadie, solo gobiernan para sí. Te doy ejemplos. Si no votas por mi madre soltera, te quito el apoyo. Si votas por mí, te doy recursos públicos. Si no votas por mi vecina, no te llega la pipa. Entonces, imagínate que nos pusiéramos a gobernar selectivamente. Y los datos, todos los datos de la ciudad, dime algún dato donde te sientas tú que ha mejorado. En seguridad, no ha mejorado absolutamente nada. En movilidad, cada vez nos movemos más lento. Nos movíamos a 40 kilómetros por hora. Ahora nos movemos a 12. También a Juan Pablo decirle que estamos generando un proyecto que es muy factible para sacar los trailers de la Ciudad de México. Entonces, es un circuito exterior. Los trailers ya no tendrían que entrar a la ciudad. Entonces, ya hablaríamos de que no habría trailers en las entradas y salidas. Y eso le generaría mucho más facilidad a los que tienen coche. Pero sigo en el tema económico, más pobreza. En el tema de negocios, menos competitividad. Todo es culpa del PRD y Morena porque ellos son los que han gobernado. No es una cosa que yo diga con ganas de molestar. Lo digo con toda sustancia y con todos los datos. El pleito de Alejandra Barrales hoy con Ciro Gómez Leiva me llamó mucho la atención. Pues mira, Ciro lo único que hizo fue preguntarle por qué decía que la daban los medios de comunicación como ganadora. Sí, porque Ciro tiene un buen punto. Ciro dice, no, nadie te está dando como ganadora. Nadie te está diciendo que eres ganadora. Ahora, eso que tú dices, pues no existe en los medios. No hay evidencia. No hay evidencia, gracias. No hay evidencia. Y bueno, ahí sí la agarró. Y yo creo que Alejandra está en un problema porque ayer en el debate, por ejemplo, se enojó. Hoy se enoja con un periodista que está haciendo su trabajo como Ciro. Y yo creo que hoy se va a enojar más porque le tenemos una sorpresa a Alejandra. Resulta que yo le planteé desde hace meses que no era congruente su ingreso con su gasto. En toda su vida ha ingresado 35 millones de pesos en sueldos, en pensiones, lo que quieras. Entonces, asumiendo que no se hubiera gastado un millón en vivir, tendría que tener esa cantidad. De 2012 a 2016 compró cuatro inmuebles. Una casa en Las Lomas de 40 millones. Un depa en Miami de un millón de dólares. Un departamento de 12 millones de pesos en Acapulco. Y otra propiedad que le encontré en Calzada de la Vía que no declaró. Entonces, yo le di todos esos elementos a un perito en materia contable. Y ya salió el peritaje. Y resulta que hay un diferencial que no se puede explicar de 35 millones de pesos. Ella quiere ser jefa de gobierno y no puede explicar la riqueza. Y yo lo hago como ciudadano. Hoy voy a presentar, mi equipo lo está presentando a los medios en este momento. Ayer lo presentamos en la Procuraduría para que se anexe al expediente. O sea, ¿vas a levantar un acta contra Alejandra? Yo había presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito en el mes de febrero. ¿Y en qué va esa denuncia? Pues van, están investigando. Yo estoy aportando esta prueba, que es una prueba pericial. Y es una prueba objetiva y concluyente de que Alejandra Barrales tiene un grave problema para explicar su riqueza. O sea, esos 35 millones que ganó desde que trabaja, es esa misma cantidad extra, por decirlo así, en función de la compra de inmuebles. Y tú tienes cómo verificar que eso es cierto. Por supuesto, a partir de un acto de ella, su declaración patrimonial. La declaración patrimonial de ella en 2015 señala su casa de Las Lomas, que por cierto, incurre en otro delito. Es una casa en Las Lomas de casi 600 metros cuadrados y la reporta con un valor de 13 millones de pesos. Eso es subvaluar bienes. Por eso también presenté una denuncia en el SAT, porque eso es también evasión de impuestos. Cuando tú dices que tienes un bien que cuesta menos de lo que cuesta, pues omitiste pagar el impuesto por la diferencia. Está ahí en un problema también fiscal. O te quieres ahorrar predial. O te quieres ahorrar predial. La típica, ¿no? Imagínate. Ella dice que tú vives de tu suegro. Ella dice que yo vivo de mi suegro. ¿Pues tu suegro a qué se dedica? Pues mi suegro ha sido servidor público toda su vida. Y yo decirle, yo he pagado, fíjate, vamos a hacer la comparación de la evolución patrimonial. Yo en 15 años he podido ganar 25 millones de pesos. Y hoy tengo en el banco un poquito menos de 6. Porque yo sí he tenido que pagar el costo de la vida. Entonces, mi ahorro se ha ido contrayendo. No ha ido incrementando. Yo fui director del Seguro Social. Fui comisionado a la COFEPRIS. Viví de mi sueldo. Lo que sí agradezco de mi suegro, pues es que le haya regalado el departamento a mi esposa. Porque ahí sí me ahorré un crédito hipotecario, por ejemplo. Eso sí es una buena ayuda cuando uno se casa con... Pues en el caso de Jimena, pues ella tenía su departamento y ahí vivimos. Entonces, nos generó un ahorro bastante sustancial. Porque si no, esos 6 millones de pesos tampoco existirían. Regresa, Miquel Arreola. Hay mucho que platicar de las propuestas. Y ¿sabes qué? Me gustaría adentrarme en tu vida. O sea, en la parte humana. En la parte... Pues me parece importante. A ver, aquí te dice José Luis Hernández. ¿Quién es tu coordinador en Hidalgo? En Miguel Hidalgo, a decir. ¿Paco Olvera? Ah, es el presidente del PRI de la ciudad. ¿Tiene demandas por enriquecimiento? ¿Qué vamos a hacer con eso, Miquel? ¿Qué vas a hacer con eso? Pues si tiene demandas por enriquecimiento que se presenten las pruebas. Bien. Es el presidente del PRI de la ciudad. Paco Olvera. ¿Y tiene demandas por enriquecimiento? No lo sé. No lo sé. Pero... Pues... El que afirma, como en mi caso, tiene que probar. Y yo le estoy probando hoy, a Barrales, pues que tiene un diferencial no explicado de 35 millones de pesos. Es mucho dinero. Pues ahí está. Regresa. Hay una parte de familia, una parte de esposo, de deportista, de campeón mundial, de papá, que creo que también vale mucho la pena conocer de ti, Miquel Arreola. Seguro, quería ver. Y bueno, pues por aquí nos estaremos viendo. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Saluda a todo el auditorio. ¿Cuándo viene el siguiente debate contigo? ¿Ya el tercero y último? La tercera y la vencida. Veinte de junio. Esa ya es la tercera y la vencida, ¿verdad? Esa es la tercera y la vencida. Y en ese momento, pues la gente decide mucho voto y creo que también vamos a ganar ese tercer debate. Y vamos a pasar en una ciudad donde se vive en el caos, a una ciudad donde se vive en el orden y mejoran todos los servicios públicos, que al final para eso es el gobierno. Yo no quiero llegar al poder, quiero llegar al gobierno a servir y administrar. Ese es mi único objetivo. Ayer, después de haber pasado a Galloso en una pérdida de alguien cercano, pues me fui con mis hijos a echar unos tacos a Don Malolitos, que nos gustan mucho las majas. Sí, la verdad son bien buenas, son bien ricas. Y este daba a la calle y estábamos solos en la taquería. ¿Qué manera de cenar con tanta angustia? ¿Qué manera de meterte la bolsa entre las piernas, de meterte los celulares en las pompas? Están agarrando al hijo, volteando a la ventana para que no se acercara a alguien que dijeras, nos van a meter un plomazo. De verdad, se los digo, hace mucho no cenaba en la calle con tanta angustia. Tenemos que pasar de una ciudad donde el ciudadano sea el que se siente angustiado. ¿Por qué? Yo no tengo oportunidad de trabajar en otro lado, ni quiero. He estado en México, México es mi país. Tenemos que hacer que esta ciudad... Yo no me he ido a trabajar a Estados Unidos. Digo, a menos que me vuelva yo periodista opositora y me corran del país, pues a lo mejor podría ser, ¿no? Aquí queremos quedarnos, querido Fer. La verdad es que esta es una ciudad preciosa, que gozo, que... ¡Chín, caray! Ayer sí, hace mucho tiempo no viví esa angustia sola con mis hijos, de decir, nos estamos echando unos tacos y yo tengo dos bolas, o así los ovarios, colgados aquí del susto de decir, ¿en qué momento nos van a caer? Por la ventana de la taquería, sin traer nada y uno usa joyas. Vaya, en realidad, neta no habría que robarnos, ¿no? O sea, no somos gente ostentosa ni... Yo digo que si tienes dinero se te nota en los viajes, pero no en lo que te cuelgas día a día, pues aquí qué te puedes andar colgando. Pero qué angustia, caray, sí pasé aceite ayer y cuando salí dije, ¡ay, ya! ¡Uf! ¡Qué bueno! Y les digo algo, ayer le pedí a la gente que nos acompaña de seguridad que se fueran a descansar, pues para que pudieran estar con su familia. Yo tengo la posibilidad de tener seguridad y ayer que no la tuve, viví lo mismo que tú todos los mentados días de tu vida. Y dije, ¿qué es esto? ¡Qué angustia! ¡Qué horror, caray! ¿Cuándo perdimos la ciudad? No sé, pero la tenemos que recuperar y que esta ciudad sea el lugar donde los que no puedan andar tranquilos en la calle sean los delincuentes, no los ciudadanos. Pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Síguense, nunca les había contado.